Una noche con vos es todo lo que quiero de ti Las cosas que te podría dar hacen mis sueños vivir Solo llámame y a tu lado yo voy a estar Quiero tu pecho cerca de mí y así poderlo tocar Siempre tú en las luces yo nunca lo haré tan mal Ahora sé mi vida sin ti es tan solitaria mi amor Una noche con vos es todo lo que quiero de ti Las cosas que te podría dar hacen mis sueños vivir Siempre tú en las luces yo nunca lo haré tan mal Ahora sé mi vida sin ti es tan solitaria mi amor Una noche con vos es todo lo que quiero de ti Las cosas que te podría dar hacen mis sueños vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!